Si el 2015 dejó un sabor amargo por la violencia rural que se registró durante ese año, el 2016 marcó un más. Así lo indica el barómetro que realiza la multigremial respecto a los conflictos de connotación indígena que se registraron desde enero a diciembre del año pasado. Cuenta también de que la intensidad sube y los hechos graves siguen aumentando en nuestra región. Ya no son cortas de cerco, ya no se quembran una siembra, ya no son amenazas. Hoy día son hechos concretos donde hay bombas, donde se les dispara gente, donde se queman casas. Este análisis que se realiza contempla las regiones del Bío Bío Araucanía y los Ríos, las más afectadas por la violencia rural y que desde 2016 no fue la excepción. Eso sí, no solo existen antecedentes por predios o camiones, porque como ya ha sabido, los ataques a iglesias y capillas fueron registros que no existían en nuestro país, acabando con 19 espacios que eran sagrados. El barómetro da cuenta que aquí el terrorismo mostró su cara más fuerte con incendio, incendio a las iglesias, donde afecta a comunidades completas, donde no hay libertad de culto, donde no hay libertad de reunión. Ataques a iglesias que en un par de ocasiones pilló a los creyentes en pleno culto, quienes terminaron siendo víctimas de amenazas, además de vivir el terror ante los disparos y luego ver cómo el fuego consumía su lugar de oración. Ustedes escucharon de ellos cómo están atacando, cómo hoy día tienen que enfrentar ellos a estos grupos violentistas, a estos terroristas. Todo va en alza. Este barómetro 2016 también indica que se denunciaron ante Carabineros 105 atentados incendiarios entre las tres regiones. La Araucanía se lleva al primer lugar con 57 ataques, luego la región del Vío Vío con 36 y finalmente 12 en la región de Los Ríos. Paralelamente fueron 35 camiones quemados y las 19 iglesias que ya mencionábamos. Eso tendríamos que preguntárselo a Carabineros. Es lamentable que ellos no denuncien los actos que públicamente son conocidos, que antes se denunciaban y hoy día no se están denunciando. Es decir, creemos que eso es un flaco favor que nos están haciendo a todo el país, sobre todo al sur de Chile, a no denunciar cuando hay actos que atentan contra la seguridad de Carabineros. Ataques incendiarios que más de alguno pudo haber acabado con la vida de algún morador. Así lo indica la multigremial recordando el atentado en una zona rural de Vilcún, donde una persona se encontraba durmiendo en su casa cuando empezó a sentir las bombas Molotov en su ventana. Y al tratar de escapar, los disparos lo seguían. Es que me quemaron la casa, atacaron durmiendo, me balearon, etc. La falta de nervios, de ganas de la autoridad de tratar de resolver este problema. La falta de compromiso. Eso es lo que más me llama la atención. Cifras de ataques y violencia que aumentan y que preocupan a las víctimas de la violencia rural. Quienes durante el año viven con el temor de ser nuevamente objeto de ataques incendiarios, temiendo por su vida y la de su familia. Algunos dicen que el sistema es el culpable, otros las policías. Lo que sí está claro es que las cifras de este barómetro indica que la violencia sigue aumentando y que ellos seguirán reunidos con tal de parar con la violencia rural.